Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al segundo video del día de hoy Eh, así es, es el segundo video que subo el día de hoy y hoy también habrá tres videos Así que, si eres nuevo en el canal o no has visto el video que subí hace rato Te invito a que te pases por el canal porque está pi-ola Así que en este video, ¿qué vamos a hacer? Eh, como lo ven en el título, pues no tiene ciencia alguna, la verdad, no hay ciencia Me apetece jugar con Spectro, me apetece jugar con Spectro Ahorita que la vi, me dijo, juega conmigo por favor y yo me lo voy a hacer, yo le voy a hacer caso Yo le hago caso Eh, entonces, vamos a subir a nivel 20, a... ¿dónde están? Eh, aquí están, eh... a ver, ya subí a nivel 20 a Disastipid Así que, supongo que... No sé, tengo una moneda, quiero aumentar un voladito ¿Tengo una moneda? No tengo una moneda, ah, tengo una moneda, perfecto Bueno, ustedes no lo van a ver, pero ya os lo cuento yo Eh, sello es Lavamandra, cuatro es Funda... Aquí estoy, espérate, sello Lavamandra, águila, fundesfiladero Joder, se me cayó la moneda, a ver A ver, a ver, cayó águila Águila era fundesfiladero, ¿verdad? Así que fundesfiladero, congratulations Eh, eres la Slug ganadora La que se... me dejan agarrar por favor Esta Slug, gracias La que se va a transformar a nivel 20 Hoverbox, también me apetece jugar con ella Y... y tú, la reveladora Vamos con esta, con estas Slugs Y con este arsenal vamos a tratar de Ganar, pero primero tú pasas para acá, porque pues es la importante Así que tienes que ir acá de... Primera ¡Fue un desfiladero! Vamos a subirla a nivel 20 Y vamos a ver si es que Eh... está tan chingona Como me la vendieron ¡Pum! 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 Ah, que no tengo alimento Ok, empezamos mal Entonces... Entonces, entonces, entonces Miren, me va a salir una elemental Watchen, gente Si me sale una elemental se cambia totalmente el vídeo, ¿vale? No, era mucho pedir una elemental No, eh... es que bueno, hombre Ya que estamos, pues abrimos un cofre Eh... fundesfiladero Ahí estaría con esto Ya te puedo subir a nivel 20 A ver, a nivel 15 718 de daño ¡Ojo, ojo, ojo! ¡810 de daño, eh! El daño propio también es ridículamente alto Así que, joder Cala Eh... ¿No lanzaba esto una bolita de fuego? Eh... ¿Lanzaba bolas de fuego que causan daño al oponente? ¿Y dónde está...? Ah, daño propio proyectil Ah, ya, 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 ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ok, entonces vamos a jugar con este arsenal Y vamos a ver si podemos ganar Demostraremos el poder de fundesfiladero Y vamos a ver si es que puede poseer el título De la mejor slug de la actualización Ya, bueno, eso lo veremos todo en un vídeo Comparando las 3 de 3 A ver, a ver A ver Vente para abajo Eh... A ver, espectro, espectro ¡Espectro! Yo creo que aquí te revientas a las 3 Te haces invisible Y haces un golpe directo De 627 derechito Al alma Del oponente Estaría... Estaría chingón que hiciera daño al alma ¿Sabes? Estaría... Estaría heavy Pero no, no Bueno, tal vez Ya que lo asusta Así que técnicamente Como que sí afectaría Bueno, no sé si al alma Pero al cerebro Desde luego que sí le daría cul Un pinche susto De un espectro ¿Sabes? Desde luego que sí le daría cul Una reveladora Para robarle energía Al buen camarada Eh... Que tenemos por aquí Y espectro Ay, la verdad que bonita Nivel 3 Y la verdad que bonita Al nivel 3 Eh... Hover bug Hover bug únicamente hace rápido Las slugs Perdón Así que... Eh... La lanzamos aquí Que era el portal Ahí está Y después ¡Piuuuum! ¡Pam! Bueno, mil de daño Está bien Mil de daño Lo veo aceptable Para una... Para una malvada En realidad A ver, más que aceptable Lo veo algo normal Mil de daño Para una... Para una prieta Para una slug prieta Como lo es Como lo son Las malvadas Eh... Hágase para allá No te hagas invisible ¿Por qué entonces Invisible justo ahí? ¿Por qué? Porque quería hacer El... ¡Pah! El chingón El que demostraba Que sí reventaría Ahí estaría Primera win Arsenal De momento Piola De momento Piola Eh... Fue un desfiladero De momento Me va gustando De momento Está aceptable No le vamos a aventar Más flores Vamos a dejarlo Está aceptable Está dos Tres Sí Así lo dejamos Escondido de Shane Versus Rode A ver Esta para acá Perfecto Irá Uy Uy Amigo Mira 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 Esa combinación Tan hermosa Que acabo de hacer ahí Las cargamos Como si fueran Lo más fácil De cargar De la historia Y del universo Y de El cosmos ¡Pum! Bola de fuego 231 Luego 830 11 de impacto Mil Mil De daño Bueno en realidad Poquito más Pero tampoco voy a sacarme Tampoco me voy a poner A sacar cuentas Así que Déjenme volver Mil de daño ¿Vale? Eh... Hacemos Ay Dios No le viste Me dejó una bomba Mira Que chingón Me dejó una bomba Y yo pues asumí el daño Como un totu Como un totalmente Totu Ahí está ¡Pum! Y con este Conta de niña ¡Pua! Dos mil de... No sea ridículo Ni siquiera vi que estuviera En daño crítico ¿Cómo quitas dos mil? Amigo 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 ¿Verdad? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tonto? Tú Vente pa'ca A ver Es que Ganar la nerveladora Literalmente Ha sido de las mejores slugs que han agregado En las últimas actualizaciones Ganarle a Nerveladora A ver, si es mejor que Nerveladora Cerca de las mejores Cinco mejores slugs del juego Literalmente hablando, eh Si eres mejor que Nerveladora, estás en el top 5 Ya garantizado prácticamente Por mucho que seas Megamorf Nerveladora, sin serlo, ojo, sin serlo El día que llegue la evolución De Megamorf de Nerveladora Uf, amigo, 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 amigo Va a estar Tocha, no lo siguiente Va a estar tochísima, no lo siguiente ¿Te imaginas cómo creen que sea la versión De De Nerveladora malvada? Estaría, estaría genial Estaría very chingón Ahí está, ahí está, carga la carga la carga Ay, me alcanza a golpear, güey, no quiero lanzar una Porque me va a dejar una bomba Bueno, me va a dejar ya dos bombas Güey, porque ya nivel 1 me deja la pinche bomba en la cara Y mi slug de nivel 2 la deja en el centro ¿Por qué? Acabo de razonar eso ¿Por qué sus slugs? Que ojo, no son de nivel máximo Me la está lanzando a nivel 1 Me deja la pinche bomba en la cara Y yo que la lanzo a nivel 3 O a nivel 2 Me la, la, la deja en el centro ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué tú si me la pones en la cara Y yo no puedo ponértela en la cara? ¿Con qué derecho te sientes, eh? ¿Con cuál derecho, amigo, te sientes? ¿Con cuál? Lanzamos esto Y con esto Joder Joder, 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 joder Bueno, eh, se cortó el video ahorita Te imaginas y ya no suelo la derrota No, amigo No había visto que tenía 4 mil de vida De hecho, si, si me apuras Me confundí un segundo Estaba viendo mi vida Y creía que era la vida del enemigo Ya hasta que vi que me regresó a sus slugs Me quedé como de Ay, eres tonto Ay, no, amigo En verdad, vi mi vida Y creí que era la vida de él O sea, no Es que no estaba poniendo atención Literalmente Se ve ahí completamente Que no estaba poniendo atención Eh, vi su vida Perdón Vi mi vida Y creí que era su vida ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, amigo? ¿Cómo llegué a esa conclusión tan tonta? ¿Cómo? O sea, está bien que no pongas tanta atención Pero es que, amigo ¿Sabes? Tu vida está en la izquierda Subida a la derecha Y muy distintos Lados muy lejanos Tampoco es como que digan Es que estaba aquí al ladito ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? How? Ay, no, amigo Ay, no, amigo Ahora este video ya ha sido Ya deshonrado mi honor ¿Cómo que una derrota? A ver, era un jefe Eso al menos Al menos se hace que se sienta no tan mal ¿Sabes? Hace que no se sienta tan mal Ahí está Terminamos La partida esta Con, eh, fue un desfiladero Pero, joder Cala, eh Cala Cala, güey Cala La, la, la neta, güey Sí, cala Sí, sí, cala A mí me cala A mí me cala Porque es que soy Retrasadamente tonto Retrasadamente tonto Eso es lo que soy Pero bueno Supongo que son Cosas que pasan Eh, simplemente debes Sonreírle a la vida Y seguir adelante Sonreírle a David Y seguir Echándole ganas Ahí estaría Fue un desfiladero Para acá No, no me gusta Fue un desfiladero Voy a aprenderme mejor Su nombre en inglés Es que en español Fue un desfiladero Me voy a aprender bien Cómo se pronuncia En inglés Y mejor voy a tratar De decir su nombre En inglés Era Gorgeous Melter ¿No? Creo que era algo así Gorgeous Melter Me suena que era algo Por el estilo Aunque no estoy muy seguro Eh, lo estaré checando Luego Ay Dios Muchas bombitas Muchas bombitas Eh, señor Calmese por favor Uf, uf, uf Watch esa combinación Watch esa combinación Buenísima amigo Buenarda Buenarda Con esto le robamos energía Preparamos una hoverbox Muy bonita Que Que si me apuro Es que si me apuras Es que si me apuras Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Ahí está Es la que quería Pero no me dio energía suficiente Necesito cargar Ahí está Con esto, con esto, con esto, con esto Ahí está Con esto Lanzas la bomba Y luego tú llegas Y Ahí estaría ¿Ves? Facil amigo Facil Facilito Apá Facilito Cofre Rápido ¿Cuánta batería tengo? Uf ¿Por qué? ¿Por qué siempre ando grabando Prácticamente sin batería Macho? ¿Por qué nunca tengo batería? Muy buena pregunta, amigo ¿Por qué nunca tengo batería? ¿Por qué? Estragus Amigo Me encantaría volver a pelear con un jefe Quiero redimirme Nova Por favor Vuelve a aparecer en mi siguiente partida Y te juro que te reviento la cara Te juro que te reviento la cara Por mi orgullo que te la reviento Te lo juro Necesito redimir mis pecados Y la única forma en que yo pueda hacerla Es si te reviento La única forma sería Reventándote ¿Por qué? ¿Por qué? Hay tantas Amigo ¿Por qué últimamente Todos mis enemigos Tienen a A granada? O a granator ¿Por qué? ¿Por qué últimamente Todos mis enemigos Tienen estas Te lo juro Yo te lo juro El juego me está escuchando Y como sabe que son las slugs Que más odio Son las que más me pone Yo te lo juro Ya implementaron el micrófono aquí Y me están espiando Me están diciendo Con que te cae mal Pues déjate Repito contra esos Nada más para que pierdas Y todos digan Ja el splash es bien pichimalo Sí, sí Literal Literal Así merito gente Espectro Ahí está Ahí está Ahí está Cargada Nivel 3 Pero no te hagas invisible Ahí también tienes que matar Ahí También tienes que matar Esa ¿Cómo se supone Que ahora haga? Bueno 4, 5 Bueno Mejor Mejor así Bueno a ver Podría haber hecho 2 de 3 Ahora que lo pienso Soy tonto A ver Calmao 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 Mil de vida Mil de vida Ojo Mil 4 de vida Es precisamente lo que Ay no me jodas Con la bomba No te mueres Ahora Bueno Te haces invisible Ahí está W. 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 Papa Papa America W. ¿Se acuerdan de esa pinche canción de 2006? Sí, literal más o menos 2006, ¿no? Por algo así Por ahí más o menos iría El Papa Papa Americano Papa Pepe W. Ya estoy viejo Echamos Por aquí voy a dejar el video Les recuerdo que estén pendientes del canal Porque estamos subiendo 3 videos al día Así que más tarde estaré subiendo un video más Así que pendientes del channel y todo eso Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima Adiós, adiós